Desde aquí de Madrid quiero mandar un mensaje a mi pueblo de Cuba, que estoy aquí denunciando al gobierno castrista, que tengan fe en mí, confianza, que tengan mucha fuerza, que acá hay una mujer que no le tiemblan los pies. Estoy muy fuerte y siempre voy a seguir denunciando al régimen castrista, porque queremos una Cuba nueva, una Cuba donde brille la paz, el amor y la libertad, donde tengamos derecho a todo, como todo ser humano. Tengan confianza en mí, volveré y podré contar las vivencias y todo lo que he tenido que hacer y voy a seguir haciendo por mi pueblo, por mi padre y a Cuba.